¿No crees que estamos ante la necesidad, o más bien que nos esté planteando la necesidad de un nuevo perfil de gestor cultural, de promotor cultural? Yo creo que definitivamente, yo creo que se está dando, se está hablando, inclusive palabras, conceptos como los que estás usando tú no se usaban, promotor, gestor, que en los encuentros se hable de eso, de la promoción, se hable de la recuperación de públicos, se hable de la educación de públicos, todo esto son cosas que antes no se conocían, ¿no? O sea, realmente sí, sí, estamos ante nuevas formas, tenemos que reaccionar de distintas maneras y creo sinceramente que van a ser los más jóvenes, los que entienden más de eso, los que pueden usar, que si el PowerPoint, que si el Photoshop, que si esto, que si el otro, que son para mí palabras casi, casi de un lenguaje críptico, ¿no? O sea, pero que creo que es importantísimo, porque si no, como tú dices, nos vamos a quedar. Nosotros en el teatro estamos acostumbrados a que el hecho de ser efímero hace que, pues, vamos a nuestro público inmediato y ya, o sea, no contamos, contamos con que puede ser que la obra se grabe, tú mismo lo has hecho, has hecho cosas muy interesantes en grabación de la obra, pero realmente pasa a ser otra cosa, ¿no? Para nosotros es fundamental el ser efímero, entonces sentimos, pues, que estamos tan vacíos como podemos también, mira el ejemplo que voy a utilizar, también podemos ir por las iglesias y estén igual de vacías, ¿no? Cuatro viejitas de las que se quedaron de quién sabe cuándo, pero ya el hecho de ir al lugar de la celebración ya está cambiando completamente. ¿Crees que el teatro le esté dejando de hablar al ser humano de lo que es importante para el ser humano? ¿Estará por ahí el problema? ¿O en dónde estará? Aparte de que, obviamente, hay un proceso generacional que está saliendo y que a los nuevos tendremos que atraerlos de una forma. O sea, vamos, yo me voy más hacia las formas y al fondo, obviamente, porque, ¿cómo le hablamos hoy al joven? ¿De qué le tenemos que hablar hoy al joven? ¿Será de los mismos temas que le hablamos a las generaciones de hace 30, 40 años? Sí, sí, yo creo que eso no hay un problema, no es problema. Yo creo que si la obra es honesta, si la obra dice lo que el autor quiere decir, es lo mismo, trasciende los tiempos. Creo con Artaud que el teatro se contagia. El problema es que no van, que no van. Cuando van al teatro, se fascina con el hecho escénico. Ahorita tenemos aquí, con Teatros y el Margen, tenemos una obra itinerante que acaba de empezar, El Tartufo de Moliere, una versión mía dirigida por Miguel Ángel Canto. Y los muchachos de una secundaria estaban fascinados con la versión, pues es una versión, obviamente no es el Tartufo entero, en ese sentido sí, no aguantarían, y además, hecho para exteriores, pues no se aguantarían los cuatro actos del Tartufo, ¿no? Pero la versión, lo que quiso decir Moliere, ahí está, y los muchachos se fascinaban con ello, y nunca habían visto teatro. Entonces dicen, eso es. Ocurre una cosa, por ejemplo, si vemos las escuelas. Así como hablamos de la pérdida de públicos, las escuelas no dejan de atraer alumnos. O sea, hay un montón de chavos que quieren entrar a las escuelas, que casi todos los estados ya tienen sus propias escuelas, porque ya no se da abasto las grandes capitales que tenían las escuelas, como la Ciudad de México, o por ejemplo aquí era Jalapa, Jalapa, la Universidad de Jalapa la que atraía, ya no se da abasto. Entonces todos esos jóvenes que se quieren dedicar al teatro, es porque se enamoraron en un momento del teatro, es que se contagiaron del hecho escénico. Yo no me iría por ahí, yo creo que el gran problema, yo no diría qué es lo que tenemos que decir los autores, qué es lo que tenemos que decir los artistas. Yo creo que tenemos que seguir diciendo lo que a nosotros sale de nuestra alma. Yo creo que si a mí me pega, a alguien le va a pegar. Eso aquí en China, le pasó Esquilo y llega hoy. Montamos también, fíjate, una versión, bueno, es una obra de teatro original, pero basada en Orestes de Miguel Ángel Canto. Orestes o Dios no es máquina, y también los jóvenes quedaron fascinados con el hecho. Esquilo vive en el día de hoy. No, no, yo creo que el problema es llevárselos, meterlos al teatro o llevarles el teatro a ellos. Ese espacio, de ese concepto que tú dijiste, de promoción cultural, de gestión, ese es el espacio que tiene que ser, que tiene que ser otra carrera, otra manera de ser, otra manera de entender. Como en su momento pudieron ser los administradores, pudieron ser, que eran cosas distintas, inclusive el autor en El Siglo de Oro no era el escritor de la obra, era el poeta, el autor era el que llevaba, el administrador, el que manejaba, el empresario, el concepto de empresario, que es el que va, el que puede sacar a giras, etc. Ese es el concepto que tenemos que resolver. El ser que habla de sí mismo y que busca otra alma que se vuelva gemela de la suya, aquello del clásico francés de yo, hablo para mis amigos desconocidos, escribo para mis amigos, eso sigue vivo. No creo que por ahí, sí me preocupa mucho cuando empezamos a decir, es que hay que cambiar nuestros temas, es que hay que cambiar. Estos se van cambiando normal y naturalmente, según van cambiando las generaciones, las temáticas, la propia sociedad va caminando y va obligando, no porque obligue, sino porque es lo que me pega. No creo que por ahí nos tengamos que poner a devanar demasiado los sesos, no. Nos tenemos que poner a devanar los sesos en el otro aspecto. Cómo hacer que llegue el teatro y cómo hacer que ellos se desplacen al hecho escénico. Esto es lo que es terrible. Yo en una ocasión aquí, en Mérida, en un curso que di, en una clase que di, a estudiantes de letras, comentando el teatro, que era una clase de teatro español contemporáneo, pregunté a un grupo, ¿cuántos han ido al teatro? Y era poquísima la gente que había ido al teatro. Como eran estudiantes de letras, habían leído mucho, pero que se habían desplazado, que se hubieran desplazado del teatro, resulta que muchos habían conocido el teatro porque a su escuela fue una actriz aquí muy conocida, Silvia Cater, fue con un espectáculo que va llevando de escuela en escuela, la de Moliere por ella misma. Ese espectáculo lo llevó y era lo único que habían visto, pero desplazarse de su casa y decir, oye, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al teatro? Ahora se dice, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al mall? ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero entonces cuando vean que el teatro puede ser tan divertido, tan personal, tan como el mall, pues entonces empezarán a ir al teatro. Y ocurre, ocurre, y por ejemplo, autores, jóvenes, escritores que dicen, yo quiero escribir teatro, porque ya lo vi, y dije, esta idea que tenía. Entonces se empieza a hacer, y empieza a crecer, el pequeño mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto esto pueda ser manejado? Yo creo que sí, yo creo que con una promoción, con una gestoría profesional, profesional, que vaya a esto, específicamente a esto, ¿no? y que no nos obliguen, yo me siento ahí un poco a los artistas, hacerlo todo, ¿no? Hacer también nosotros los promotores. Yo creo que eso no nos corresponde, yo por lo menos me tropiezo conmigo mismo, hasta me da vergüenza cuando, a la hora de promover, no sé, pues, es otro mundo, yo creo que hay que tomarlo, aquí sí, como un producto, no meterse en la, en qué debe de ser el producto, el producto es ese, bueno, eso, lo tengo que vender, bueno, pues véndelo, véndelo, un promotor que venda, como otro tipo de producto, ¿no?